Lilliana, Brenda, Laila, Cintia, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a esta subclase de estadística Acre y un fantasma. Carlos Fidencio. Buenos días. Ya nos vamos a ponerlo ya con lentes, ya, ahora sí. En modo serio. Muy bien, vamos bien. En modo alegre es lunes. Hoy ando, hoy ando de malas, hoy ando triste por dos cosas. Número uno. Yo también estoy triste, se me murió mi perro. Ahí sí. Me lo envenenaron la chusma. La chusma. No, ahí sí está triste, la verdad. Pero bueno. Qué mal, ¿no? Que te envenenen el perro. Como quiera, todavía sigo aquí, feliz por empezar la clase con usted. Esa es la actitud. Querer aprender. Esa es la actitud, Leslie. Esa es la actitud. Por un segundo día me iba a poner triste porque como que me trató de decir Laila. No, hay que ser feliz. Ya me alegraron el día. Ya vi que hay cosas peores que lo mío. Pero bueno. Ahorita vamos a empezar la clase. Me puse la... Antes que nada les voy a comentar. Me puse la vacuna. Este... Me... Tengo ahí estos pequeños efectos. Por si me escuchan estornudar, con gripa, mormado. Bueno. Más que nada por eso hay una disculpa. No van a pensar. Este... Me dio una pequeña reacción. No tan fuerte, ¿verdad? Pero... Sí me siento ahí un poquito... Un poquito malo. Por si ven que estornudo, me da gripa o... O apago tantito la cámara para estornudar. Bueno. Entonces, esa es una y la otra que anoche perdimos, hombre. En el partido de... En un partido que traen... Que teníamos. Bueno. Yo no más digo. Por favor, dejen un papel firmado diciendo... Estos y estos alumnos pasaron. Capaz de que le pase algo y ya no pueda hablar. ¡Ay! Gracias. Ya lo entiende con señas. Gracias, Leslie. Gracias por tus buenas vibras. Ahí se ve la estima que le tiene. Sí. Con eso me va a mejorar más rápido. No, ya. Pon el clavo al cajón, Leslie. Ya, de una vez. No, man. Bueno, Leslie. Muchas gracias. Ponte de acuerdo con tu campus para ver tu extraordinario, Leslie. Este... Todos los demás ahí. Todos los demás te han pasado. Retiro mis palabras. Muy bien. Ya le está llegando a su casa una taza de café del bueno. Es todo. Eso es... Ya, ya. Te voy a quitar de la lista. Bueno, vamos a tener en espera. Bueno, vamos a empezar la clase. A ver, ustedes son... Lesía... Tres, profe. Tres. 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 Sí, hombre, que... Ah, cómo me he estado confundiendo nada más y con ustedes. Ya sé. Nada más con ustedes. Este... Como también llevo Lesía 2 y la misma materia que ustedes anteriormente, bueno. Ahí me confundo. Pero, viendo esto, antes que nada voy a pasar lista. Carlos, aquí está. Janet. Presente. Muy bien, Janet. Juan Alexis. Ahí está. Brenda. Jonathan. Presente. Liliana. Presente. María. Laila. Presente. Bien. Ahí está. Alexandra. Ah, presente. Ya ves, ya nos estamos confundiendo. Cintia. Cintia. Presente. Ok. Leslie, ahí estás. Ana. Y. Y. Y sus luces. Karina. Karina. Joana. Gente. Muy bien. Felipe. Dayana. Raúl. Sergio. Kevin. Arely. Muy bien, Arely. Ricardo. No es Arely. Muy bien. Entonces. Empezamos la clase. Vamos con. A último día. Le vamos a dar último día de las exposiciones. ¿Por qué? Porque esta semana ya se acaba la materia. Entonces ya saben que la última clase. Pues es dedicada al examen. Profe. Bueno. Creo que este. El que se mira raro que dice. Siad. Software. Creo que es este Sergio. Me mandó un mensaje diciéndole que aquí está. Pero que le está fallando el internet. No. Sergio no. Sergio si tiene aquí su. Su foto. No sé quién sea Siad Software. Ah, perdón, perdón. Bueno. Como quiera. Dice que sí está ahí. Pero. Que le está fallando su internet. Está con nosotros en. En espíritu. Profe. No me pasó. Sí. Dije cristal. Y hasta dijiste es presente. No. Ah, ¿sí? Sí. Bueno. Ya no sale. ¿Qué estás dormido? ¿Qué estás despierta? Sí. Es que me está. Me está haciendo un serio. Muy bien. Vamos a. ¿En qué estamos? Ok. Eh. Último día de las exposiciones. Ok. Hoy le toca exponer. A Dayana. Raúl. Cristal. Y. Alguien más les había dado temas. De exposición. Se me olvidó. No los apunté. Y yo. Profe. Era Kevin. Era Kevin. Era. Arely. Y era. Sergio. Kevin. Arely. Sergio. Y. Había alguien. Había. Kevin. Arely. Sergio. Que no. No los tengo aquí apuntados. No me acuerdo el orden en el que van. Ahí sí les voy a pedir que ustedes me digan en el orden. Porque no los apunté en el que iban. Para. Su exposición. Acuérdense que la exposición tiene un gran. Porcentaje. En esto. Y si en dado caso. Dayana. Raúl. Cristal. No hay. Bueno. Pues tendremos que pasarlo por otros. Entonces. Teniendo esto en cuenta. Dayana no se encuentra. Raúl no se encuentra. Y así me imaginé. Por eso inclusive. Como no había visto yo. Estas personas. Por eso incluso. Tomé los. Los otros. Entonces. Cristal. Estás con nosotros. Profeira. Tengo una mala noticia. Ay. Juez. Es que. Antes que lo hice en mi computadora. Bueno. La computadora me está fallando. Y se me borró. Ya la tenía bien hecha. Aquí sí vamos a tener. Un. Problema. Muy. Muy. Malo. Ya sé. Hay una disculpa muy grande. Por mi parte. Yo sí la quería presentar. Ya la tenía bien hecha. El problema es que van a perder esos puntos de. Necesitarían sacarme básicamente. Diez. En el examen. Diez. En las tareas. Diez. En todo. Estoy consciente de eso. Entonces. Entonces. Hay una disculpa. Ajá. Ajá. Muy bien. Entonces. ¿Qué es? Kevin Arely. Y Sergio. Kevin. ¿Qué tema te tocó? Kevin. ¿Qué me escucha? ¿Qué me escucha? ¿Qué me escucha? ¿Qué me escucha? Sí te escucho. Muy lejos. Pero acércate más el micrófono. Creo que era de Poison. ¿No te había tocado Kevin? ¿Qué me escucha? No, de Poison alguien lo explicó en la clase pasada creo que era Karina o era El de Poison yo lo yo lo expuse Ah, sí, es cierto Eras el último, Poison Muy bien, excelente, Felipe que por cierto, buena presentación Muchas gracias Entonces vamos con Kevin, Arely y Sergio Ustedes tres rescaten este día de exposiciones Profe De hecho faltaba yo de exponer ya al final En este caso ¿Verdad, Joana? Como no estabas preparada en este punto que incluso te pasó Felipe y estos ¿Verdad? Voy a seguir la lista y si en dado caso nos queda tiempo regresaría para aquellas personas que no pudieron exponer para darles la oportunidad en orden a todos y así nos queda tiempo y y tienen ahí la exposición bueno, la vemos y les tomamos en cuenta la la presentación Sí, está bien Entonces ¿Quién iba? ¿Kevin? ¿Kevin, Arely? A ver A ver Kevin, Arely Sergio Muy poco Se escucha muy a lo lejos Tengo el micrófono ¿Mande? ¿Ah, sí? ¿Cómo? Ya tengo el micrófono cerca Es que se escucha como que te está fallando un poco se me hace que a ti el internet ¿Tienes la presentación? ¿Qué? ¿Tienes la presentación? Arely ¿Tienes la presentación? Sí, maestro Muy bien Dale tú, Arely primero Pero ¿Se la puedo enviar para que usted la ponga? Envíamela Ahí voy Igual Kevin y Sergio si tienen ahí la presentación y batallan con el internet envíamela para ponerla aquí yo la pongo y ya ustedes la les ponen Maestro ¿Ya me escuchan? A ver Ándale ya te escucho Ya te escucho Se escucha un poquito mejor Ah, es que estaba en la computadora porque después no voy a poder ver las letras de la exposición y por eso creo que no me escuchaba Mándame la exposición yo la expongo y ya para pegarse el celular Yo sí la puedo proyectar Ah, bueno Entonces primero primero es poner Eli y después tú Kevin Ah, ok, ok Ok Muy bien Alexandra que no hay problema nada más que ponga ahí a escuchar Ok Airelli guardar binomial sergio guardar lo busco en la carpeta y empezamos con la de Arely a ver, ¿dónde estás Arely? muy bien, lo abrimos y ya que estamos aquí también abrimos esta y de esta forma vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar lo que sí es que ya no me fijé si subieron todas sus preguntas por mi parte yo se las subí también por mi parte yo también muy bien voy a hacer un poco de información no sé por qué se tarda mucho en la de Arely cuánto pesa hace 5 megas muy bien creo que mejor se hubiera tomado el día libre por qué porque se siente así como que con mucho gusto no se preocupen ahorita me tomo dos cafés y con eso para que me paren creo que cuánto ha sido lo máximo que se ha tomado en un día 5 o 6 tazas ¿en 24 horas? no, en menos ¿en una hora? como en ya llegué como en unas 6 horas 10 horas entre 6 y 10 horas sorry, se me fue la señal no, no me pasa nada todavía no empezamos incluso estoy batallando aquí para para poner tu diapositiva no sé por qué se tarda bastante ¿por qué? no sé estamos viendo a ver al parecer al parecer ay, ay, ay ¿por qué me está se está haciendo muy lento? bueno, voy a cerrar este 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 multiplicaciones, inclinar autodex cierro autodex cierro ciclinar cierro el navegador bueno, a ver muy bien, empezamos Adelín ok buenos días maestro y compañeros mi nombre es Arelia Alejandra Balboa Martínez y les voy a hablar sobre el tema de distribución de una probabilidad normal ok bueno en la distribución normal en ocasiones llamada distribución gaussiana es la distribución continua que se utiliza más comúnmente en estadística este es un modelo que se aproxima al valor de una variable aleatoria a una situación ideal dependiendo de la media y la desviación típica la distribución normal es de vital importancia en estadística por tres razones principales muchas variables continuas comunes en el mundo de los negocios tienen distribuciones que se asemejan estrechamente a la distribución normal la distribución normal sirve para acercarse a diversas distribuciones de probabilidad discreta como la distribución binomial y la distribución de Poisson la distribución normal proporciona la base para la estadística inferencial clásica por su relación con el teorema de límite central muy bien en la distribución normal uno puede calcular la probabilidad de que varios valores ocurran dentro de un cierto de ciertos rangos o intervalos sin embargo la probabilidad exacta de un valor particular dentro de una distribución continua como la distribución normal es cero tiene una apariencia de forma de campana y por ende es simétrica sus medidas de tendencia central media mediana y moda son todas idénticas y al lado derecho hay una imagen ok media mediana y moda ok esta hablando de la gráfica que como lo pueden ver ahí ok igual si tenemos en el caso de la media bueno no vamos a batallar tanto sería el valor intermedio del más alto el más pequeño bueno exactamente vamos a tener lo que es la media la mediana ok de los valores o las variables que nosotros tendremos el valor va a ser la intermediaria y y la variable más alta entonces tendríamos mediana y moda es aquella que se repite más más ocasiones ok no se me vayan a confundir con media y mediana ok y se los explico de esta forma ejemplo la calificación verdad de de los alumnos va a ser de 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 cero bueno de uno a diez cuál sería la media el cinco 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 verdad normalmente y la mediana pues aquí vamos a tener este esta parte donde fíjense bien yo agarro todos los alumnos y agarro la calificación más baja que en este caso sería un seis ok y la calificación más alta del alumno de de x alumno que en este caso vamos a ponerlo en nueve cuál sería la mediana de cinco y nueve no 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 sería el siete seis cinco y el siete así es sería el siete ok entonces hay que checar eso nada más la diferencia entre media y mediana básicamente es el punto intermedio de ambos variables y la moda ok la moda es el número que más se repite ok así como está de moda está de moda porque varios traen esa misma camisa son varias las personas que la traen entonces por eso se le conoce como moda pero en el área de números de los números de matemáticas la moda es ese número que se repite ok digamos un ejemplo tomamos los mismos alumnos ok pues ese es un salón de ochos porque porque la mayoría sacó ochos ok o casi todos o gran parte de esta población sacó ochos entonces por eso la moda es ese porque se repite en varias ocasiones el mismo resultado entonces nada más como nota ahí para que no se me vayan a ir confundiendo ok bueno representación es una función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria que sigue una distribución normal tiene unas propiedades una distribución simétrica el valor de la media la mediana y la moda coinciden matemáticamente distribución unimodal los valores que son más frecuentes o que tienen más probabilidad de aparecer están alrededor de la media en otras palabras cuando nos alejamos de la media la probabilidad de aparición de los valores y su frecuencia descienden ok bueno me apareció esa fórmula de la distribución normal que dice que dada una variable aleatoria x decimos que la frecuencia de sus observaciones puede aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal tal que variable aleatoria x aproximada a una distribución normal ok que estas son las unidades de que esta u y esta o a ver que la la varianza y la la media muy bien y la n la probabilidad casi casi muy bien excelente andas con todo leslie bueno el ejemplo teórico vamos a suponer que queremos saber si los resultados de un examen pueden aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal es decir que debemos de saber en este examen participan 476 estudiantes y que los resultados podrán oscilar entre 0 y 10 calculamos la media y la desviación típica a partir de observaciones pues los resultados del examen y ahí entonces definimos la variable aleatoria x como los resultados del examen que depende de cada resultado individual matemáticamente la variable aleatoria x representa la variable resultados del examen y puede aproximarse a una distribución normal de media de 4,8 y desviación típica de 3,09 ok entonces el resultado de cada estudiante se anota en una tabla de esta forma obtendremos una visión global de los resultados y de su frecuencia al lado derecho se encuentra la tabla con un apartado de resultados del 0 a 10 y las frecuencias una vez hecha la tabla representamos los resultados del examen y las frecuencias si el gráfico cumple con las propiedades entonces la variable de resultados del examen puede aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal ok con esto lo vemos muy bonito pero esto es distribución normal te alejo un poquito lo que es la realidad pero entender este concepto bueno los resultados del examen pueden aproximarse a una distribución normal razones para considerar que la variable de resultados del examen sigue una distribución normal debe tener distribución simétrica es decir existe el mismo número de observaciones tanto a la derecha como a la izquierda del valor central media mediana y moda igual a 5 las observaciones con menos frecuencia o probabilidad se encuentran lejos del valor central y al final la distribución normal describe la variable aleatoria mediante una aproximación que produce errores estándar las barras encima de cada columna esos errores son de la diferencia entre las observaciones reales los resultados y la función de densidad de distribución normal y como se ve en la gráfica las barras de color naranja vienen siendo los resultados la línea azul viene siendo la distribución normal que hace un ejemplo de curva hasta llegar al pico del número 5 de moda y así es como se ve la distribución normal muy bien excelente ahí nada más Arely está buena la presentación nomás nos faltó un ejemplo un poquito más más detallado verdad más entendible pero al final de cuentas y se puede pasar en esta ocasión por esta sencilla razón básicamente la distribución normal casi casi es como la representación gráfica aquí como tal verdad para que sea una distribución normal vamos a decir lo que debe de ser una distribución perfecta ok que casi casi es algo que si las que básicamente las variables independientes vamos a ponerlo así son precisas cosa que a veces es muy difícil tener en esta cuenta pero como reconocer una distribución en este caso normal muy fácil tenemos tres conceptos que deben de ser iguales ok y al momento de ser iguales a mí me dice que es una distribución normal entonces ¿cuáles son estos tres conceptos? a ver a ver a ver no me dejan morir solo ¿cuál era la pregunta? Liliana estás dormida Liliana pero bueno los tres principales conceptos ¿cuáles son los conceptos para que podamos tener una distribución normal? no era lo de moda y esas cosas ¿pero cuáles son esas cosas? ¿eran moda media y mediana? así es así es si yo tengo como resultado que la moda la mediana y la media son valores iguales ¿verdad? entonces por ende voy a tener una distribución normal ¿ok? para que lo tengamos ahí en cuenta ¿verdad? si en dado caso no llegas a tener estos tres valores una igualdad entonces por ende vamos a pasar a la otra distribución que ahorita nos lo tiene que explicar Kevin o Sergio no sé a quién le tocó el tema entonces si queda entendido no hay mucho tampoco que ver a profundidad básicamente esto nos viene dando una representación para dar un resultado final y así poderlo graficar ok entonces continuando ¿cuál fue tu tema Kevin? apaga el micrófono de la computadora para que no se escuche el eco ese es distribución de probabilidad uniforme adelante Kevin vamos contigo porque Sergio es el último entonces ¿compartes tú? sí adelante ¿ya se ve? sí le miramos sí buenos días compañeros antes que nada ahí en Word súbele un poquito más el Zoom para que se pueda ver un poquito más grande la letra y le faltó el sello de la escuela ah de veras Arely te faltó el sello de la escuela Arely ah no tú sí se lo pusiste no sí sí lo puso yo no lo puso muy bien ándale ya está un poquito así se ve bueno para mí sí no sé tus compañeros para mí sí sí se ve adelante qué bien ok buenos días compañeros maestro les voy a exponer el tema de distribución de probabilidad uniforme para comenzar que la distribución de probabilidad uniforme la distribución de probabilidad uniforme es un ejemplo de una distribución de probabilidad es continua una distribución de probabilidad es continua cuando los resultados posibles del experimento son obtenidos de variables aleatorias continuas es decir de variables continuas que pueden tomar cualquier valor y que resultan principalmente del proceso de medición un ejemplo la estatura de un grupo de personas el tiempo dedicado a estudiar la temperatura de una ciudad es una distribución el intervalo A B en el cual las probabilidades son las mismas para que todos los posibles resultados desde el mismo desde A hasta el máximo de B el experimento de lanzar un dado es un ejemplo que cumple la distribución uniforme ya que todos los resultados posibles tienen un sexto de probabilidad de ocurrencia aquí está más o menos que por el sexo está distribuido por un sexto de cada apartado la función de de densidad de una distribución uniforme altura de cada rectángulo en la gráfica anterior es la fórmula es F paréntesis X igual a altura 1 sobre B menos A donde la A vale valor de distribución aquí está la B es máximo de valor de distribución y B menos A es rango de la distribución la media valor medio esperado o esperanza matemática de una distribución uniforme se calcula empleando la siguiente fórmula es E paréntesis X igual a un ¿qué es ese profe? ok esa era media ¿no? ajá era era lo que es la 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 media ok es igual a media A más B sobre 2 la varianza de una distribución uniforme se calcula empleando la siguiente fórmula es la varianza la varianza dije ¿no? varianza al cuadrado es varianza al cuadrado es paréntesis B menos A al cuadrado sobre 2 la probabilidad de que una observación caiga entre dos valores se calcula de la siguiente manera P paréntesis X1 mayor X mayor X2 es igual a X2 menos X1 sobre A menos sobre B menos A un ejemplo más más adentro es sea X el momento elegido al azar que un estudiante recibe en un determinado día entre las siguientes horas 7 8 9 10 11 12 y 13 las preguntas cuál es la función de densidad de la variable X las otras son elaborar un gráfico de distribución de probabilidades calcular el valor medio esperado calcular la desviación estándar pero nos vamos a enfocar en cuál es la función de densidad de variable X primero hacemos eso para nosotros valores solución es A igual a 7 y B igual a 13 vamos bien verdad regresate poquito a la pregunta para que se pueda pueda ahí ok para que podamos entender todo este concepto ok vamos a hacer este ejemplo primero verdad en este caso la densidad y como ende tenemos los valores que es el horario verdad en este caso aquí tengo yo los horarios si si muy bien entonces regresate poquito hacia arriba para que se pueda ir entendiendo entonces es de 6 básicamente 6 8 9 10 11 12 y 1 verdad que la 1 va a ser 13 ok ahora la densidad que aquí mismo lo tenemos ok cuál es el valor mínimo 7 7 muy bien entonces aquí vamos a ponerlo aquí mero aquí 7 cuál es el máximo de la distribución la 1 13 entonces ya tenemos que el máximo de distribución va a ser el 13 y el mínimo de la distribución va a ser lo que viene siendo el el mínimo que serían 7 por ende esta es nuestra limitante ok para esto bueno aquí tenemos la fórmula que va a ser 13 menos 7 cuánto va a ser 6 ok ahora continuamos dale hacia abajo muy bien entonces aquí el medio esperado la desviación estándar y calcular la probabilidad muy bien dale un poquito hacia abajo hacia lo ilustrativo entonces bien ahí ahí ok entonces en este caso para la densidad ya sabemos por qué tenemos el 13 y ya sabemos por qué tenemos el 7 ok sí o no sí ok entonces me va a decir que 1 entre B que es el máximo menos menos el mínimo en este caso tomando los valores del del horario por eso un sexto que me está dando igual a 1 punto perdón a punto 16 7 sí entonces alguna duda hasta el momento ok aquí básicamente es de los valores agarramos el más alto y el más bajo para el siguiente que el cuál era cuál era a ver dale ese bajo cuál era la siguiente es un gráfico pero estoy viendo que no no lo tengo ahí ya sí no lo tienes Kevin había puesto todo había puesto todo pero no está desapareció muy bien mágicamente mágicamente Kevin muy bien básicamente te voy a explicar ok y te voy a decir por qué no está no no sé por qué no está pero si si yo me regreso a la primera gráfica que tú pusiste de los dados básicamente va a tener esta misma gráfica ok va a ser ¿cuántas variantes tengo? 7 8 9 10 11 12 y 13 ok entonces tendría 7 ¿verdad? 7 ¿seguro? yo confío en ustedes bueno entonces en representación gráfica pues básicamente quedaría esta misma ¿verdad? casi casi esta misma gráfica simplemente inclusive con otro con otro cuadro aquí para que fuera una de probabilidad uniforme donde todos tienen la misma probabilidad ok aquí no batallamos con la gráfica continuando al siguiente es calcular valor valor de medio esperado ahí entonces ¿qué sería? el medio sería ¿cuál sería? a ver voy a agarrar a alguien para que te ayude Jonathan ¿cómo cambiaríamos esto? ¿cómo lo simplificaríamos con el de este con el ejercicio ¿no quiere? nos dejó sí a ver entonces vamos a agarrar a Carlos Carlos sustituyelo ahí está la respuesta tienes que dejar a sufrir a los estudiantes no has aprendido del maestro Carlos no está aquí estoy es que estaba ocupadillo no les puedo decir de dónde porque no les quiero hacer pasar la mañana mal muy bien a ver Carlos sustituyendo bueno ya que Carlos no estaba agarro a alguien más tan 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 Felipe sustituyendo los valores ¿cuál sería la media? a ver ya aquí estoy ¿en qué parte perdón? la media del ejercicio en el de arriba no en el del horario ya ahí tiene la fórmula a ver media valor esperado pongan atención aquí porque luego con esto batallan ¿qué puedo decir yo? pues no vamos a tener más que Liliana adelante ese sí compañero ya lo puso ahí sería el valor mínimo siete y el máximo trece se sumarían ok les daría veinte sobre dos sería igual a diez ok entonces la media sería diez diez ok excelente aquí no hay ningún problema ¿verdad? no aquí el detalle de esto ¿verdad? de la densidad la media y todos estos valores es encontrar el mínimo y el máximo valor ok nosotros entendiendo el mínimo y el máximo ¿verdad? podemos sacar todos estos tipos de valores si identificamos ¿verdad? que es esto más que nada el detalle va a estar en la identificación donde va a estar el problema si nosotros identificamos con la fórmula ya vamos a tener ¿verdad? todo resuelto entonces continuando con la siguiente muy bien Liliana excelente ¿qué nos pide? calcular la desviación estándar ¿cuál es? la desviación la desviación estándar bueno lo muevan es esta ok la desviación estándar entonces me dice ¿cuál va a ser? es la desviación al cuadrado pero acá acá utilizando la fórmula Liliana Liliana perdono esta Leslie sustituimos la fórmula ¿cuánto vale B? la B vendría siendo el 13 ok 13 ¿y el A? menos 7 ok menos 7 ¿cuánto voy a tener? ¿que sería 6 al cuadrado? 6 por 6 26 muy bien entonces hay personas le tenía en silencio y yo estaba dando la respuesta pero tenía tenía en silencio y yo ya estaba dando la respuesta y dije ¿por qué no me dijo nada? pero sí 36 36 ¿verdad? entonces ese número dividido entre 12 3 ok no no sí está bien sí ok entonces tenemos ¿qué es cuánto? 3 o 13 3 3 3 sí porque está veniendo el 36 dividido entre 12 pues caben 3 veces en el 36 el 12 sí ¿estamos bien? sí sí estoy bien ¿seguros? sí sí ok a ver continuando ¿cuál es el último que piden? es calcular la probabilidad de que llegue en la primera media hora la probabilidad que llegue en la primera media hora ok entonces nada más sustituir pues vamos a sustituir aquí a ver esta sí está interesante ¿por cuál quieren empezar? ¿por esta? ¿o por esta? ¿cuál señaló que no vemos cuál señaló usted? no yo sé que está profe profe ¿cómo se lee esa fórmula? la probabilidad de la probabilidad de de x ¿verdad? que es la más baja o el primer el valor más más bajo menor mayor igual que la probabilidad media en este caso que en este caso vamos a utilizar la media y mayor o igual que la probabilidad más alta del x2 por eso la identificación de la x y quién me da el valor de las x es 13 menos 7 no estaba diciendo de la media entonces vendría haciendo la media de entre 7 al 13 es el 10 no esa es la media sí por eso estaba bueno aquí sí sería 10 ¿verdad? como portal si buscamos una media pero estamos buscando es que ahorita estaba leyendo la fórmula y lo mencionó la media de un valor con el siguiente valor y el otro sería la media pero ojo con esto vamos abriendo la fórmula y nos pide que cuál es la probabilidad que qué a ver ponlo tantito dale hacia abajo ahí para ver de que llegue de la media hora entonces esa está bien fácil incluso lo pueden hacer sin la fórmula pero vamos a utilizar la fórmula entonces ¿dónde están? ¿cuáles son los valores de x2 menos x1? ¿cómo los voy a sustituir? a ver si no se me pierden a ver a ver no por eso tampoco me salió un poco a ver pero ya regresé ok entonces ¿cuáles son los valores que voy a cambiar de x1 a x2? está bien fácil serían los resultados anteriores no no estoy tomando ningún resultado anterior más que el único resultado que voy a tomar de las anteriores va a ser el rango que el rango es b menos a entonces yo primero y esta es pregunta capciosa más que nada ¿cuáles van a ser los valores que yo tome de x? sería de la primera hora que es 7 a 8 así es esos son los valores de x x1 x2 x3 x4 x5 x6 ¿verdad? y x7 inclusive ¿si me doy a entender? sí ok y lo pueden te echar lo pueden escribir aquí por ejemplo la 7 va a ser x1 las 8 va a ser x2 la de las 9 va a ser la x3 y así sucesivamente ok ahora transformenmelo con esta con esta primera fórmula ¿qué sería arriba? x2 menos x1 ¿cómo quedaría la fórmula? 8 menos 7 8 menos 7 sobre 1 1 ok ahora entre ¿cuál sería b menos a? 3 6 7 6 6 7 muy bien que me da como resultado 6 6 ok entonces como resultado ¿qué me queda? un sexto un sexto un sexto ¿verdad? un sexto de la probabilidad que yo tengo en este caso como me marca aquí dale un poquito hacia abajo ok la probabilidad de que llegue a la primera media hora el de un sexto ok ahora ¿qué pasa? ¿verdad? con la siguiente ¿cómo sería la siguiente? ¿cuál siguiente profesor? ok por decir ya vimos de 7 a 8 ahora de 9 a 8 ¿cuál sería? 9 menos 8 sería un sexto igual y es un sexto igual ok entonces sigue siendo la misma probabilidad vamos a que este tipo de operaciones se les conoce como uniforme que básicamente vienen teniendo el mismo resultado ok vamos a tener inclusive varias variantes que en este caso sería la hora pero por ende voy a tener va casi igual el mismo resultado que viene siendo en este ejemplo ¿qué vendría siendo? ¿cuál es el resultado que me arrojó? en la última viene un sexto un sexto de probabilidad entonces si vamos entendiendo lo que es el uniforme sí que salen igual probabilidad muy bien ¿alguna duda que tengan hasta el momento? ojalá uno de esos problemas vengan al examen está bien fácil la verdad ojalá pero como no verdad pues pero como no pues no verdad ¿alguna duda? ¿es todo Kevin? ¿o falta algo? no es todo por fin nada muy bien ok ¿leslie hablabas leslie? que la fotografía ah la fotografía que bueno leslie que me dijiste la presentación leslie sí sí no quiero dar 10 gratis déjate no con esos amigos ¿para qué quieres enemigos verdad? ¿está bien? ándale profe pero si se lo puedo poner ahí como quieras súbelo con la fotografía está bien ¿verdad? nada más ahí sí te faltaron eso de la presentación ok y la biografía y ahí todo lo demás está entendible a mí no si me lo ponen en powerpoint en word en pdf para mí es igual ok nada más que el texto si venga entendible comprensible y que cumpla con los requerimientos que yo pedí ok muy bien excelente que bien alguna duda pregúntale con lo que es el tema de Kevin no está muy difícil ¿verdad? no con la fórmula se resuelve todo básicamente es lo que les digo o sea la identificación ¿verdad? si ustedes identifican los datos ya con la fórmula es más fácil ¿verdad? y son fórmulas muy simples en estadística lo difícil es que encuentres estas pues las variables ¿verdad? las variables ya sea el mínimo máximo el rango ¿verdad? y los puedas entender entendiendo esto todo lo de estadística está fácil que la probabilidad que la frecuencia que la media que la mediana la moda está fácil todo ok entonces muy bien que bien nos falta Sergio ahorita vamos a darnos cinco minutos ok cinco minutos para darnos una pequeña pausa y ahorita continuamos ¿les parece? sí ok maestro ¿ya se dejó de compartir mi computadora? sí ya 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 dejen ok ok gracias no 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 le no Gracias. 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 Ok. Continuamos. La clase. Vamos ahora con la presentación de Sergio. Ok. La de Sergio es de binomial a la normal. Ok. 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 Entonces lo presento. Compartir. Ok. Y. Damos. Ay, pues. Voy a subir un poquito el zoom. A 75. ¿Sí se mira bien? Sí. Sí. Muy bien. Sergio, ¿puedes hablar? Para empezar, ¿estás con nosotros, Sergio? Sí. Sí. Cuando dices, ¿estás con nosotros? No sé. Siento como si estuviéramos jugando a la uita. Que sí está, pero que no. Muy bien. Entonces vamos a verlo, hombre. A darle la explicación a este tema de. De Sergio. Ok. Nos dice que es aproximación de la binomial a la normal. Ok. Ok. El alumno Sergio Alberto Cos. Miércoles 20. El signo de la escuela. El signo de la escuela. Dice aquí. Pero bueno. A ver, ayúdenme a leer. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? A ver, Liliana. Voy. Es aproximación de la binomial. binominal. La distribución binominal es una distribución discreta en la que en ensayos pueden producir un éxito o un fracaso. La probabilidad del éxito la denominamos P y la posibilidad del fracaso será Q, igual a 1 menos P. Abraham de Moivre demostró que una variable aleatoria binominal B, entre paréntesis N punto coma P, tiende a una variable normal con media igual a NP y desviación típica, varianza igual a raíz cuadrada NP, entre paréntesis 1 menos P. Es el número de repeticiones N tiende a infinito en la práctica cuando N es bastante grande y la probabilidad de la experiencia de Bernoulli no es muy próxima ni a 0 o 1, la aproximación entre ambas distribuciones es bastante aceptable. También es aceptable la aproximación aunque N no sea muy grande. Si la probabilidad P está cerca de 0.5, método alternativo para el cálculo de la distribución binomial, es por medio del uso de la distribución normal para aproximar la distribución binomial. Para ello es fundamental que se satisfagan las siguientes condiciones. NP, ¿cómo se lee, profe? Menor que... Menor que 5 y N entre paréntesis 1 menos P, menor que 5 y además P está próximo a 0.5. Ok, muy bien. Aquí vamos antes que nada a entender los conceptos. ¿Qué es N y qué es P? Porque si no... Este... Vamos por partes y entendemos que la N y la P. ¿Qué es la N y qué es la P? ¿Qué es la N como los elementos de experimento? Sería el número de repeticiones. ok siempre llevamos al lado siempre agarramos en estadísticas lo que es el ejemplo de un dado entonces ¿cuántas veces voy a girar el dado? y la otra sería la probabilidad ¿si me doy a entender? si muy bien, entendiendo estos puntos si nos vamos hacia abajo uy, uy, me fui muy hacia abajo ok si x ¿verdad? x se puede aproximar a una normal tiene que cumplirse dos condiciones para que la aproximación sea buena estas serían las condiciones ¿verdad? que se acerque a este conjunto con esta fórmula teniendo esto y aquí aquí ok aquí le faltó a esta imagen pero bueno ¿quién me ayuda con la siguiente? lectura Lesslie claro yo me ofrecí pues aunque no quieras Lesslie está bueno aquí dice en este caso se estarán calculando probabilidades de experimentos binomiales de una forma muy aproximada con la distribución normal esto puede llevarse a cabo si no sé qué es eso pero ahí todos los miro no están ciegos y p igual a p éxito no es muy cercana a 0 y 1 o cuando n es pequeño y p tiene un valor muy cercano a 1 y medio esto es p paréntesis x a n p paréntesis igual a x x x x p sobre x a la la q sobre n menos x igual a p otros paréntesis z igual a x a menos n p sobre n p q cerrando los paréntesis donde x variable de tipo discreto solo toma valores enteros y la m teníamos una m no que igual puede ser la n p ok ok sí igual que puede ser una n p igual media de la distribución binomial s igual pues será n p q igual a desviación estándar de la distribución binomial cuando ocurren las condiciones anteriores la gráfica de la distribución binomial es una es una es una es muy parecida a la distribución normal por lo que es adecuado calcular probabilidades con la normal en lugar con la binomial y de una forma más rápida en resumen se utiliza la aproximación normal para evaluar probabilidades binomiales siempre que p no esté cercano a 0 o 1 la aproximación la aproximación es excelente cuando n es grande y bastante buena para valores pequeños de n si p está razonablemente cercana a 1 y medio una posible guía para determinar cuándo puede utilizarse la aproximación normal es tener en cuenta el cálculo de n p y n o que q perdón si ambos n p y n q son mayores o iguales a 5 la aproximación será buena ok básicamente lo que me dice es que si lo queremos esta binomial ok nosotros debemos de tener una aproximación cercano al punto 5 o a la media ok este valor para que para poder yo hacer esta conversión si esto como lo platicamos que teníamos el número de probabilidades el ejemplo fue el de que nos habló creo que fue lilian y leslie en sus temas ok que tenemos una aproximación entonces si cumple este medio podemos hacer la aproximación normal ok si va a lo que es el punto 5 o o lo más cercano a ellos pero si está más cerca al 0 o al 1 entonces no va a ser posible esto continuando con esto les digo si pues ya estamos aquí ok teoroma de movide la place si x es una variable discreta que sigue una disolución binomial de parámetros n y p beso n y p y se cumple con n estoy diciendo menor ¿verdad? menor de 10 mayor 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 a 10 n por p mayor a 5 y n por q mayor de 5 sí se resulta ¿verdad? ajá resulta una aproximación bastante buena suponer que la variable x recordemos que en binomial media igual a n por p y varianza igual no sé que debe ser ahí pero le faltó algo se aproxima a la variable normal n n por p y pues me imagino que debería ser ahí también como n por q resulta mucho más sencillo trabajar con la variable normal x que con la binomial x pues recordemos que los valores de la normal están tabulados corrección de continuidad o de yates cuando aproximamos una distribución binomial mediante una normal estamos convirtiendo una variable x discreta toma un número determinado de valores en una continua x toma valores en un intervalo muy bien aquí vamos a tener un pequeño problema que no entienden lo que es el binomial porque a él no saltamos ese tema a alguien le tocó exponerlo y no lo expusimos por eso es que no van a poder entender este concepto pero ahorita regresándonos ok ya van a saber el por qué entonces nos faltó el ejemplo Sergio la webografía y hay unos detallitos pero bueno se expuso ahorita vamos a ver este punto para que puedan tender en claro porque si no se me van a perder y no quiero eso entonces teniendo esto en cuenta muy bien en tiempo y forma sus compañeros ya ya expusieron ok independiente del tema de Sergio alguna duda con los los temas anteriores de Arely y de Kevin por los otros están bien entendidos pero como dijo le faltó algo de más ejercicios sí para esto aunque también en lo que yo estaba o sea en lo que yo investigué hablaba de eso de la probabilidad distrata de la variable y lo hablaba de la media y lo empezó ahora a hablar de la ah no 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 si había dicho que era muy diferente a la normal a lo que otro que yo descubrí sí disculpeme muy bien vamos a ver entonces una y media llevamos una y media entonces como comentaba anteriormente ya casi todos hicieron su exposición aquí tengo verdad varias personas que no expusieron como lo es Brenda Johanna Dayana Raúl Cristal y Juan ok en dado caso eh alguien de alguien de aquí que no haya expuesto trae presentación para exponer yo yo ok quien dijo yo porque no lo vi Johanna ok Johanna muy bien Johanna que tema te tocó el tema que me tocó es el de función de distribución acumulativa y distribución de probabilidad binomial y justamente el tema que andábamos buscando adelante Johanna ahí voy deje comparto pantalla ahí ya se ve ya ok buenos días a todos mi nombre es Johanna Lizette Guevara López y yo les voy a hablar sobre función de distribución acumulativa y distribución de probabilidad binomial función de distribución acumulativa en ocasiones nos interesa sumar una probabilidad en ocasiones nos interesa sumar una probabilidad no existirá una función alternativa para calcular directamente la suma de probabilidades en este caso se llama la función de distribución acumulativa la función de distribución acumulativa que viene siendo abreviado fda fx de una variable aleatoria discreta cuya distribución de probabilidad es x perdón fx y se define como esta fórmula que viene siendo la de f entre paréntesis x es igual a probabilidad de x mayor y menor que x perdón es igual a la sumatoria y en la parte de abajo se encuentra la t mayor a menor que x ya luego de ahí sigue lo que es el f y se abre paréntesis t para la menor infinito mayor x y mayor infinito aquí tenemos un ejemplo aquí hay que hallar la distribución acumulativa fx y como ven en la imagen se encuentra la x fx y en la parte de arriba ahí está lo que es el 0 3 sobre 28 1 que viene siendo el 15 sobre 28 y 2 y abajo está el 10 sobre 28 y la solución aquí es que hay que subdividir los números reales en intervalos los cuales tienen como extremos los valores que toma la variable aleatoria que viene siendo menos infinito 0 0 1 1 2 2 infinito y luego aquí vemos de nuevo el ejemplo y aquí se aplica lo que es la fórmula como vemos aquí está ya la fórmula que está como resultado 3 sobre 28 más 15 sobre 28 y da igual el resultado a 18 sobre 28 luego en la parte de arriba se encuentra lo que es el 0 3 sobre 28 y el resultado de 8 es x mayor a 0 perdón 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 en cual x mayor a 0 x mayor a menor perdón x menor a 0 x menor a 0 y luego ya lo que es 3 sobre 28 es 0 mayor menor que x menor a 1 y luego ya de ahí sigue 18 sobre 28 más 10 sobre 28 es igual a 1 y ahí ya nos da lo que es x mayor a 0 y aquí al lado se encuentra lo que es la gráfica vamos con el siguiente y este viene siendo un pequeño ejercicio igual aquí de este lado ya se encuentra la solución que es en un lote de mercancía hay 10 artículos 3 son defectuosos y 7 son buenos se extrae una muestra de 4 sea x que viene siendo igual número de artículos defectuosos en la muestra y pues aquí hay que hallar lo que es fx y la gráfica graficar y hallar fx y aquí ya se encuentra lo que es el ejercicio ya resuelto como vemos aquí está x y fx y ya los resultados como 0 es igual a 0.70 perdón 17 y luego de ahí sigue 1 0.5 2 0.3 y 3 0.03 y aquí viene siendo el hallar fx es igual a 0 fx menor a 0 0.17 0 mayor menor x menos 1 0.67 1 mayor menor x menor a 2 0 0.97 2 mayor menor x menor de 3 y 1 x mayor menor de 3 y ahora vamos con el siguiente tema que es ok básicamente lo que es la distribución acumulativa como su nombre mismo lo viene diciendo bueno la x viene siendo el número de ¿se acuerda cómo se llama? ¿se acuerda cómo se llama? de ok viene siendo el número de de tiros de probabilidad no de tiros de ahí está me empecé a sentir un poquito mal pero la x es el número de de probabilidades que vamos a a tener ok por ende básicamente la distribución acumulativa es no se vayan ni se compliquen la vida ok básicamente los resultados por ende me tiene que dar uno ok no sé como resultado de toda la suma ok me va a dar y esto más que nada la comprobación es si ustedes suman 3 28 15 15 28 y 10 28 por resultado me va a dar uno aquí la gráfica bueno la gráfica nada más me lo está representando los valores de cada uno ok y de esta forma tendríamos esta distribución acumulativa ¿cómo se va a distribuir? en este caso y cómo nos da un total de uno ok ¿alguna duda? bueno sigo ok y luego el siguiente tema es distribución de probabilidad binomial una distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que describe el número de éxitos al realizar n experimentos independientes entre sí acerca de una variable aleatoria propiedades de la distribución distribución binomial en cada prueba solo son posibles dos resultados que viene siendo el exitoso y el fracasado el resultado obtenido en cada experimento es independiente del anterior por lo tanto lo que ocurra en cada experimento no afecta a los siguientes los sucesos son mutuamente excluyentes es decir no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo no se puede ser hombre y mujer al mismo tiempo o que al lanzar una moneda salga cara y cruz al mismo tiempo los sucesos son colectivamente exhaustivos es decir al menos uno de los dos ha de ocurrir si no se es hombre se es mujer y si se lanza una moneda si no sale cara ha de salir cruz la variable aleatoria que sigue una distribución binomial se suele representar como x np donde n representa el número de ensayos o experimentos y la p la probabilidad de éxito aquí como vemos se encuentra lo que es la fórmula para calcular la distribución que viene siendo px igual a n sobre x px q n menos x donde n número de ensayos experimentos x viene siendo el número de éxitos la p es probabilidad de éxito y la q es probabilidad de fracaso es importante resaltar que la expresión entre corchetes no es una expresión matricial sino que es un resultado de una combinatoria sin repetición este se obtiene con la siguiente fórmula que es cnx es igual a n sobre x igual a n sobre x n se cierra el paréntesis n menos x esto donde lo habíamos visto anteriormente quien lo habías puesto esta fórmula creo que era carlos yo también pensé lo mismo ok para sacar para sacar verdad lo que es la probabilidad binomial ojo con esto ok la binomial hablamos de dos partes ok tenemos que entender el éxito y tenemos que entender el fracaso ok otra de las cosas que nos dice es que en este caso por lo general el binomial como lo dice el de b ok por ende optamos por este tipo de de resultados donde si no es uno es el otro ok dado el caso ejemplo más común que podemos ver el de una moneda o es cara o es cruz no pueden ser los dos ok junto con esto hay otros ejemplos como lo mencionaba anteriormente Johanna que era el de el de hombre o mujer ok ahorita no estamos hablando de que si el tercer sexto que otro no no hombre o mujer ok que nada más vamos a tener dos expresiones por ende vamos a tener que uno va a ser en con enfoque al éxito y otra también va a ser en con cuestión al fracaso verdad porque si yo me voy a buscar cara verdad ese sería el éxito la cruz sería en lo que es el fracaso por eso hay que entender estos dos conceptos ok junto con esto pues vamos a tener el número de ensayos o experimentos que nos lo marca como n pero en este caso es el número verdad y lo podemos tener en este caso de 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 ejemplo tomamos el de la moneda voy a lanzar cinco veces la moneda ok cinco veces la moneda entonces cuál sería eh aquí arriba por ejemplo la n con el símbolo de interrogación que sería un factorial ok cuál sería el resultado no me fui muy lejos con el cinco tres ok cuál sería el número factorial seis ok seis muy bien sería el seis el factorial junto con esto el número de éxitos factoriales menos el número menos la x y vamos a tener este resultado ok no sé si queda entendido Liliana Leslie Laila sí ok ok continuamos ok y como anteriormente el signo de exclamación en la expresión anterior representa el símbolo de factorial vamos con el que sigue ok este ya es como un ejemplo sí imaginemos que un 80% de personas en el mundo ha visto el partido de la final del último mundial de fútbol tras el evento cuatro amigos se reúnen a conversar cuál es la probabilidad de que tres de ellos hayan visto el partido definamos las variables del experimento n viene siendo cuatro es el total de las muestras que tenemos x es igual al número de éxitos que en este caso es igual a tres dado que buscamos la probabilidad de que tres de los cuatro amigos lo hayan visto la p es la probabilidad del éxito 0.8 y la otra probabilidad viene siendo el de fracaso que es la de 0.2 este resultado se obtiene al restar uno menos probabilidad tras definir todas las todas nuestras variables simplemente sustituimos en la fórmula y viene siendo este ya sustituido el número del factor se obtendría de multiplicar 4 por 3 por 2 por 1 es igual a 24 en el denominador tendríamos 3 por 2 por 1 por 1 igual sería 6 por lo tanto el resultado de la factorial sería 24 entre 24 sobre 6 es igual a 4 fuera del corchete tenemos dos números el primero sería 0.8 este símbolo ¿cómo se dice profe? ¿cuál? este que está aquí exponencial exponencial de 3 es igual a 0.512 y el segundo que vendría siendo 0.2 dado que 4 menos 3 es igual a 1 y cualquier número elevado al 1 es el mismo por lo tanto nuestro resultado final sería 4 está multiplicando ahí ¿verdad? aquí si lo están multiplicando 4 por 0 512 por 0 2 es igual a 0.4 1096 si multiplicamos por 100 tenemos que eh hallar una probabilidad del 40 punto 96 por ciento de que 3 de los de que 3 de los 4 amigos haya visto el partido de la final del mundial y esto ya sería todo aquí ya se encuentra lo que es la web grafía y muchas gracias revisado ok regresate un poquito ¿dejo de compartir o no regresa regresate dos diapositivas atrás aquí sí ok ok perdón ok vamos a ver lo de la fórmula la fórmula la fórmula es esta sí o no ¿están conmigo? sí aquí estamos excelente para eso lo único que sí varía en esta fórmula ¿verdad? esto es esto ok n factorial x factorial por n menos x el resultado sería un factorial en este caso vamos a sustituir esta fórmula ok esta fórmula junto con el ejercicio que los puso aquí su compañera dale a la siguiente página por eso aquí p q acuérdense p probabilidad de éxito q probabilidad de fracaso ok éxito fracaso ¿lo entendemos? sí muy bien para que se pueda entender para la siguiente diapositiva dale una diapositiva hacia enfrente no hacia enfrente hacia atrás no hacia ahí ok entonces aquí ya tenemos el ejercicio solamente recuerden esto hay que identificar ok es cuestión de identificar y así aplicar la fórmula no batallemos aquí me dice imaginemos que un 80% de personas han visto el partido estamos viendo ok necesitamos dos verdad éxito y fracaso ok junto con el éxito pues tenemos que es el 80% que obviamente bueno vamos a tener el 80% ok es el éxito por ende el 20% va a ser el fracaso a ver hasta dos pero de dónde cómo sacó el 20% de dónde ah ok muy bien muy bien de dónde saqué el 20% muy bien vamos a verlo aquí yo tengo el 100% entre el 100% verdad el 100% de probabilidades ok donde me dice que el 80% es de éxito entonces menos el 80% yo ya tengo el porcentaje del éxito entonces el 100% menos el 80% me va a dar un total de 20% entonces 20% entonces aquí con esto tengo el éxito y el fracaso que en la ecuación pues esta va a ser P y esta va a ser Q ok igual si dijéramos que el el 60% supongamos ok que el 60% vio el partido de fútbol ok entonces cuál sería el fracaso ok se le resta el 100% exactamente ok se le va restando ahora que si nos dicen que el fracaso lo toman como fracaso ok pues lo restamos y por ende el resultado va a ser el éxito entonces hasta ahí vamos bien si muy bien entonces ya tenemos éxito y fracaso 80 20 que me va a servir para ahorita la la fórmula necesitamos las variables donde n es el número de muestra tomamos cuatro amigos ok cuatro ok y en este caso el número de ¿cómo se llama? de probabilidad que tres hayan visto esta es la x lo vamos a tomar como la probabilidad x ok tenemos muestra tenemos x ¿vamos bien? sí entonces simplemente es sustituir ahora los valores donde vamos a poner n en n yo lo voy a cambiar que es el total de los amigos que se reúnen ok y la x la probabilidad en este caso serían tres siguiendo la fórmula nada más vamos a sustituir ¿verdad? la n por la x aquí ¿verdad? esto ya lo hicimos anteriormente ¿cómo sacarlo? al final de cuentas nos quedaría cuatro ok pero bueno este caso ¿verdad? vamos a poner que esto es la p ok y esta es la q punto ocho punto dos ok lo transformamos a lo que viene siendo un número decimal el porcentaje ok acuérdense que el cien por ciento vale uno el ochenta por ciento vale punto ocho por eso tenemos el punto ocho ok el veinte por ciento bueno por eso es punto veinte entonces teniendo esto en cuenta ya nada más vamos a sustituir que la p va por x por el número de posibilidades y el en este caso el fracaso va a ser n menos x por eso aquí me aparece cuatro menos tres y si queda va quedando entendido el porqué si no tal vez si ok y ya nada más simplemente ya que transformamos toda la la fórmula porque esta era n esta era x ok esta era n esta era x ok este es px ok transformando y colocando todos los valores pues ya nada más es cuestión de hacerla la sustitución y con la sustitución pues vamos a tener un resultado que el resultado sería aproximadamente el cuarenta por ciento cuarenta y un por ciento no sé si me queda claro y entendido si alguna duda alguna pregunta queda por mi parte ninguna entonces teniendo esto en cuenta que ya vimos lo que es la aproximación binomial si nos acordamos verdad de la hacerlo binomial anormal que es lo que me pide Liliana que fue lo del Sergio era lo de era lo de no es lo de la pela o no algo por ahí pero que es lo que me pide esto se puede convertir a a normal si no tal vez y si se puede acuérdense de esto si queremos convertir distribución de probabilidad binomial a una normal se puede claro que si se puede porque porque básicamente el tema que hizo Carlos perdón Carlos no que hizo Sergio perdón que fue la aproximación binomial a es esto verdad buscamos es hasta aquí que si queremos transformarlo de binomial a normal me dice que sea aproximado a medio y no cercano ni al cero ni al uno para poder transformar en esta distribución verdad binomial a la normal y nos regresaríamos al tema también del tema de esta Arely y Kevin no sé si me doy a entender aquí el orden si fue lo que nos afectó un poquito si queda entendido si pero como usted dice el orden porque como lo presentamos lo presentamos de esta forma verdad por eso es que se nos complica un poquito pero básicamente transformamos de binomial que es la forma para sacar en dos partes ojo en binomial necesitamos éxito y fracaso por eso binomial ok entonces de esta forma verdad sacamos este tipo de estadísticas si queda claro y entendido si muy bien claro como el agua claro como el agua entonces voy a pasar la lista bueno aquí está Carlos Janet estás con nosotros muy bien Juan no está Brenda ahí está Liliana presente María presente muy bien Laila presente Cintia presente Leslie Rosé falté yo Alexandra presente a ver no faltaba Ana Karina presente muy bien Karina ok Felipe presente Johanna presente Dayana Raúl Cristal presente presente profesor Sergio Kevin Kevin ¿No andas? ¿Se fue? Arely muy bien y Ricardo muy bien vamos a dar por terminada la clase se preparan para la siguiente clase es el examen vamos a darle ahí lo que es el examen como nada más es una materia le vamos a dedicar nada más una hora ok en el dado caso ahí Brenda me mandó un poco tarde la exposición vamos a ver la exposición ¿Mandé? ah yo creí que me había hablado no este vamos a darle un poco tarde la exposición ah perdón me lo mandó tarde vamos a ver un poquito la exposición para no dejarla pasar a Brenda igual la participación de la exposición no es el mismo valor para que lo tengas en cuenta Brenda por el tiempo en forma volvemos a lo mismo entonces teniendo esto en cuenta la el examen se aplicaría en la segunda hora que sería de 10 a 12 el próximo miércoles un examen fácil hay sencillito digerible para que lo contesten ok sí muy bien alguna duda pregunta queja sugerencia dijo que van a venir dos problemas en el examen o ninguno es sorpresa Liliana sorpresa ay profe dijo que iban a ser dos pues tan sorpresa no es ya sorpresa Leslie sorpresa perdón dijo que iba a ser sorpresa muy bien si no hay alguna duda alguna queja alguna pregunta no hay no no bueno pues entonces vamos a dar por terminada la clase ok nos vamos a dar por terminada la clase y nos vemos próximo miércoles 10 de la mañana cuídense mucho descansen y hasta luego igualmente hasta luego Liliana adiós adiós Cintia Carlos hasta lunes hasta lunes hasta miércoles hasta miércoles también quiero ir hasta la otra semana no hombre ya la otra semana tienen esta materia nueva un profesor nuevo que le van a decir capaz de que sea usted capaz de que le van a decir que es el mejor profe y todo igual como a uno le dicen y lo ilusionan bye profe bye bye nos vemos cuídense mucho bye nos vemos Felipe Arely bye igualmente Ivana María me despido en 3 2 1 no 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 no